Hola mis amores, hoy hace justamente un año que hice pública esta batalla que estoy atravesando y quiero aprovechar para darle las gracias por su seguimiento, por su apoyo, por esos abrazos tan ricos que me dan cuando me encuentran en la clínica, cuando me ven en algún lugar, significa mucho para mí y para mi familia, ya me empiezo a sentir mejor, ya me está creciendo el cabello, ya tengo cejas, ya tengo pestañas, señores que te agradecido por todo, hay que dar las gracias por todo y sobre todo tener la fe de que todo va a estar bien, yo tengo fe de que todo va a estar bien. Gracias.